Pampita es una de las grandes figuras de la moda en Argentina, quien deslumbra con impresionantes atuendos que combinan originalidad y mucha sofisticación. Mientras se encuentra de viaje por Europa, la modelo vuelve a sorprendernos con un look atrevido y lleno de estilo. La conductora y modelo argentina nos volvió a robar el corazón con un look de infarto, que se llevó los miles de elogios de sus seguidores. La influencer inundó las redes sociales con imágenes sexys, mostrando en detalle su impresionante vestido rojo pasión. Pampita cautivó Londres con su estilo inigualable. La modelo argentina demostró una vez más por qué es considerada un ícono de la moda. Durante su estadía en la capital inglesa, la novia de Martín Pepa deslumbró con un look que combinaba la sofisticación argentina con la elegancia europea. Así, iluminó las calles de Londres con un rojo pasión que no pasó desapercibido por su fiel público de las redes sociales. Pampita deslumbró con una pieza que parecía haber sido tallada especialmente para ella. Con un vestido rojo strapless, la modelo argentina reinventó un clásico atemporal, añadiendo un toque moderno y sofisticado gracias a los detalles de brillos que adornaban la prenda. Las botas de taco aguja, a juego con el vestido, culminaron un look que irradiaba sensualidad y elegancia, convirtiéndola en la reina de la noche. La expareja de Roberto García Moritán dejó una huella imborrable en las calles de Londres con un look que demostraba a la perfección su elegancia con un cabello semi-recogido, que permitía vislumbrar a la claramente su bello rostro, con un make-up natural que generaba el equilibrio perfecto con la llamativa prenda. El estilo de Pampita en este look puede describirse como sofisticado, audacia a la moda. Combina elementos clásicos como el vestido rojo con detalles modernos como los brillos y las botas de tacón. El resultado es un conjunto que es a la vez elegante y atrevido, perfecto para una noche especial o para causar sensación en cualquier evento. N.L El resultado es un conjunto que 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 es un conjunto Gracias por ver el video